El coordinador político de Alianza para el Progreso, Oscar Acuña, ya viene trabajando en la provincia de Ascope, para lo que sería el inicio de la campaña a la presidencia de la República de su hermano César Acuña Peralta. Bueno, primero para saludar a toda la provincia de Ascope, y para agradecer por todo el apoyo que estamos recibiendo ahora, los distritos tenemos nosotros que trabajar por el bien, por el desarrollo de toda la provincia, para informarte que ahora, esta vez va a ser un trabajo político, para mi hermano César Acuña, que va a la presidencia. Como se sabe, el empresario ya tuvo una experiencia saludable para los intereses de su organización política, por ende, se vienen organizando y anunciando a uno de sus representantes. Ahorita tengo la tarea, hoy estoy trabajando para nombrar a todos los coordinadores distritales. Estoy yéndome a todos los distritos y viendo a las personas, a las personas que trabajen por el bien y en su distrito. Ya ahorita, ahora voy a tener reunión en Ascope a las 6 de la tarde, donde algunos coordinadores ya están nombrados. Por ejemplo, te voy a dar la primicia, el coordinador de toda la provincia de Ascope va a ser el profesor Ezra Domínguez, este es el secretario del sur de la provincia. Por ende, se vienen organizando y anunciando a cada uno de sus representantes locales. No necesariamente estoy viendo a la gente de APP, estoy viendo a la gente que ha sido candidato de otros partidos y que me parece que es un buen vecino, un buen político, lo estamos llamando para el apoyo y la candidatura y la campaña de César. Oscar Acuña nos detalla que están en la búsqueda de personas ideales para trabajar con lo mejor de cada distrito. Me gusta la persona de llegar, tú sabes que ahora el pueblo, ahorita el ciudadano, sabe, se atuende a tienda, trabaja por su distrito, tiene su mejor vecino y por eso estamos buscando las mejores personas para que sean el responsable político de estar en el distrito. Así también anuncia que en los próximos días se estaría aperturando el local de su partido en la provincia. Para informarles a toda la provincia, el día miércoles, vamos el día miércoles a las 6 de la tarde, vamos a inaugurar el local de APP de la provincia de Astorpe. ¿Dónde va a estar ubicado este local? En la misma avenida donde fue el local de la vez pasada, va a ser el mismo local. Por otra parte, hizo un llamado a la reflexión a uno de los regidores que representa su partido en el distrito de Casa Grande. No he estado mucho en la provincia, pero, por ejemplo, el vigidor Saúl ha tenido muchos antituelpos. Atraenamos para allá, vamos a tratar de abrir a tonel para que trabaje, para que viene Casa Grande, porque eso no lo hace mal al partido que lo tiene ahorita la altalía. Lo hace un daño al desabuelo de Casa Grande y también pensarás que nosotros lo estamos asesorando mal como partido. Yo estoy pensando así, de repente está mal asesorado y vamos a asentarse, vamos a tomar sal, para ver cuál es la problemática que tiene, vamos a ir para allá y hacer entender que él tiene que trabajar para el desabuelo y el distrito. Y también si trabaja bien, también a nosotros nos apoya como partido. En la parte final, anuncia que su líder partidario estaría llegando a un distrito de la provincia de Astorpe. Tenemos que traerlo a fundamentar un distrito de PP, porque estos días va a estar en la visión de Taja Malta, pero yo me tomo meta a traerlo para fundamentar un dotario de PP en un distrito.